¡Ay! ¡Ay! Y estoy feliz muchachos porque estamos en un nuevo capítulo de Lima Gastronómica. Esta vez hemos venido al Bolivarcito a ver cómo se prepara un riquísimo lomo saltado. Aquí nos va a enseñar el chef en jefe Daniel, así que no se lo pueden perder este sábado a la 1pm por el Facebook de la Municipalidad de Lima en Lima Gastronómica. ¡Nos vemos! ¡Gracias!